Bien, entonces tenemos la integral del seno a la quinta de x de x y lo primero que tenemos que hacer es aplicar esta técnica de los cuadrados para poder expresar esta integral más simple. Entonces yo podría expresar esto como seno cúbico de x por seno al cuadrado de x, diferencial de x. Así yo obtengo aquí un cuadrado. Ahora lo que aplicamos aquí es la identidad pitagórica y esto nos quedaría coseno, o sea, 1 menos coseno cuadrado de x. Y todo esto diferencial de x. Ahora si aplicamos la propiedad distributiva, esto nos quedaría aquí en el primero seno cúbico de x, diferencial de x, menos la integral del seno cúbico de x por el coseno cuadrado de x, diferencial de x. Sin embargo, esto podemos seguirlo expresando como seno cúbico de x, diferencial de x, menos, fíjense bien, aquí podemos seguir reemplazando este seno cúbico de x por seno cuadrado de x, es decir, aplicando todavía la propiedad, quedando así seno de x por el seno al cuadrado de x, coseno cuadrado de x, diferencial de x. Seguimos escribiendo esto y nos quedaría la integral del seno cúbico de x, diferencial de x. Y aquí podríamos expresar este seno de x, lo voy a poner aquí, seno de x, coseno cuadrado de x. Y este seno cuadrado de x lo puedo seguir expresando como 1 menos coseno cuadrado de x, diferencial de x. Ahora, aplicando la propiedad distributiva para esas integrales, nos quedaría menos, aquí nos quedaría menos, integral del seno de x, coseno cuadrado de x, por un lado. En el otro lado nos quedaría este menos con este menos, sería más, y nos quedaría la integral del seno de x por el coseno a la cuarta de x, diferencial de x. Aquí nos hace falta el diferencial. Ahora, ven, esta integral es un poco más larga, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es que como la integral del seno cúbico de x, de x, ya lo hicimos en un video anterior, entonces he colocado aquí el resultado de esa integral. Por lo tanto, nada más nos vamos a centrar en esta integral y en esta última. Entonces, para esto aplicamos un cambio de variable y decimos de que u es igual al coseno de x, por lo tanto, de u va a ser igual al menos seno de x, diferencial de x. Con esto logramos nosotros de que para esta integral se nos vuelva aquí el menos integral del coseno cuadrado de x, pero como coseno cuadrado, o sea, como coseno es u, esto yo lo puedo expresar como u al cuadrado, este menos de acá, este seno y esta de x hacen de que encontremos nosotros directamente a de u. Por lo tanto, este más, este quedaría como un más y aquí nos quedaría nada más como de u. Para el siguiente caso, sería algo similar, lo voy a poner aquí para que no nos confundamos, aquí agarraríamos también a u a coseno de x, a de u como menos seno de x, diferencial de x, y si observamos esto, esta integral sería una u a la cuarta, ya, pero no tenemos el menos a diferencia de la integral anterior, por lo tanto, aquí en vez de colocar un más, aquí sí voy a necesitar colocar un menos. Entonces ponemos aquí menos, menos, la integral de u a la cuarta, diferencial de u. Por lo tanto, estas integrales nos van a dar la integral de u al cuadrado, nos daría u al cubo sobre 3, y la otra integral nos daría u a la quinta sobre 5, ya que es u a la cuarta, se le suma 1, sería 5, y lo mismo que pasa arriba, pasa abajo, y lo mismo con la integral anterior, ya. Ahora, aquí nos quedaría nada más la integral del seno cúbico de x, que es esto que tenemos aquí, lo voy a colocar acá, menos coseno de x, más coseno cúbico de x sobre 3, y de ahí se sigue, donde dice u al cubo sobre 3, menos u a la quinta sobre 5, más la constante integración. Por lo tanto, yo puedo escribir esto finalmente como menos coseno de x, más coseno cúbico de x sobre 3, más u al cubo, que en este caso es coseno cúbico de x también, sobre 3, menos coseno a la quinta de x, esto sobre 5, más la constante integración. Sin embargo, si observamos también aquí, nos damos cuenta de que esto lo podemos dejar expresado como coseno al cubo de x sobre 3, se repite dos veces, por lo tanto es el doble del coseno cúbico de x, menos un quinto del coseno a la quinta de x, más, perdón, más la constante de integración. Y con eso tenemos el problema resuelto para la integral del seno a la quinta de x.